Fan se propasa con Beto Zapata Beto Zapata, el acordeonista y vocalista de Grupo Pesado, sufrió un bochornoso y muy incómodo momento en una de sus presentaciones. Grupo Pesado se presentó en Laredo, Texas, y todo transcurría en aparente calma. Sin embargo, todos los asistentes y demás integrantes de la agrupación presenciaron el momento en el que Beto Zapata fue víctima de acoso. Beto Zapata se encontraba dándolo todo en el escenario, cuando de repente una fan que estaba en las primeras filas se acercó demasiado y lo tocó de manera indebida. El músico reaccionó con un gesto de desagrado, sin embargo, siguió su presentación como si nada hubiera pasado. El incómodo momento fue captado en video y se viralizó rápidamente. Los fans y usuarios de internet reaccionaron ante esta acción, y aunque para muchos fue un momento gracioso, otros expresaron su disgusto. Por su parte, Beto Zapata no ha dicho algo al respecto, pues sigue enfocado en las diversas presentaciones que tendrá en varias ciudades de México y Estados Unidos durante este mes de abril. Para más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx, www.lamejor.com.mx iu. . . .